Y bueno, trabajando en temas de seguridad, el Ayuntamiento Leonés decidió realizar una encuesta municipal de victimización y percepción de seguridad para saber cuál es el sentir de los leoneses ante el tema de inseguridad que ha ido a la alza en los últimos años. Y para platicar de este tema y todo lo que se dio en el desarrollo de la presentación de esta encuesta, saludo con mucho gusto aquí en el estudio a mi compañero Jorge Hernández, quien estuvo presente en la rueda de prensa donde se oficializaron estos datos que nos va a presentar. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Carmen. Pues sí, efectivamente. Hoy la Secretaría de Seguridad Pública y a través de sus asesores consultores decidieron dar a conocer una encuesta que fue realizada a 1,800 representantes de los hogares aquí en la ciudad. Y las cifras que nos revelan las conclusiones de esta encuesta es que uno de cada dos hogares ha sido víctima de la delincuencia aquí en León y que dos delitos se concentran principalmente en el robo parcial de vehículo y los asaltos a transeúntes son los delitos que más nos agobian aquí en la ciudad de León. El 79% de los entrevistados de 1,800 reveló o mencionó que la seguridad en su ciudad y en su colonia se ha vuelto cada vez más problemática y que al menos un 86% también de estos encuestados refirió que ante los hechos de inseguridad que han sucedido en sus hogares pues han tenido que invertir un promedio de 8,046 pesos. Esto entre mejoras para las rejas, cámaras de vigilancia, entre otro. La encuesta pues fue realizada del 28 de septiembre al 4 de octubre y pues fue realizada por una encuestadora de la que más tarde pues estaremos aquí dando más detalles sobre esta. Nos muestra que un 53% de los hogares habían sido víctima de un delito del foro común y que la cifra negra de estos delitos llegaba al 89.4% pues siendo los delitos que te menciono de robo a transeúnte y robo parcial de vehículo pues los que mayor reincidencia tenían y los que menos se denunciaban. Es lo que pues nos reveló esta encuesta que fue realizada por los asesores del municipio, Carmen. Aquí en esta gráfica que vemos en pantalla pues se percibe, se puede ver que lo que principalmente preocupa a los leoneses pues es el tema de la inseguridad. Como lo mencionas pues cifras altas, robo a transeúntes y robo parcial de vehículos, cristalazos, robo de autopartes, pues son yo creo que los delitos que más laceran a los leoneses más allá de los homicidios, Jorge, porque bueno también hay que hablar de esta cifra de los homicidios que se cometen, tú misma nos contaste 35 durante el mes que acaba de concluir, pero bueno, o sea los homicidios los vemos y yo creo que la mayoría de nosotros pues afortunadamente no hemos tenido que pasar por una situación a lo mejor de que asesinen a alguno de tus familiares. Todos conocemos a alguien a quien le ha ocurrido también en este incremento en la violencia, pero sí es mucho más común que los leoneses sean víctimas pues de robo cuando vayan por la calle, que les arrebaten el celular, la mochila o que les den un cristalazo en sus vehículos. Claro, al momento de estar estacionados aquí en la vía pública es cuando ocurren principalmente estos delitos y además los entrevistados mencionaban que ellos pues mostraban más confianza o se sentían más seguros cuando se encontraban en sus hogares, en sus calles y en sus colonias, pero la percepción disminuía en el sentido de que la hacían más insegura al recorrer otras calles. Prácticamente es los resultados de esta encuesta donde también nos mencionan la confianza que tienen hacia las autoridades y pues nuevamente aquí la Policía Municipal de León pues es de las que ocupa de los últimos lugares sobre los ciudadanos que se sienten más seguros al sentir su presencia. El Ejército, la Policía Federal, la Gendarmería, la Marina, pues son las que ocupan el mayor índice de confiabilidad. Y otra de los datos que revela esta encuesta, Carmen, es la atribución de delitos, que prácticamente el robo a vivienda, el robo en la calle de transeúnte, el robo a locales comerciales y el robo a transporte público, así como el de automóvil y extorsiones a comercios, pues sí deberían ser atendidos por la Policía Municipal. En los otros datos que nos muestran cuáles son los delitos que deberían ser atendidos por el orden federal, como la Policía Federal o el Ejército, se encuentra el tráfico de armas, la venta de drogas, el homicidio, la extorsión telefónica y el secuestro. Pero aquí vemos que la percepción hacia la confianza de las autoridades que se encargarían de esclarecer estos delitos, pues no favorece nada hacia las autoridades. Sí, claro, aquí vemos también un asunto de la Policía Municipal como uno de los organismos con menos confianza que tiene la ciudadanía. Ahí van a tener que trabajar seguramente muy fuerte las autoridades ahora con este plan que ellos tienen para la Policía de proximidad, una Policía mucho más cercana a los ciudadanos. Así es, Carmen. Y por último, las cifras que demuestran el incremento de cifra negra en un 89.4%, se revela esta cifra hacia el municipio de León exclusivamente por los delitos de robo a transeúnte y robo al robo parcial del vehículo. Ya situación que el Secretario de Seguridad Pública mencionó que va a ser parte de una de sus estrategias que será revelada el próximo lunes también cuando den a conocer cómo estarán trabajando con estos delitos. ¿Va a ser el lunes entonces la presentación de la estrategia de seguridad? El lunes van a dar más detalles sobre cómo van a empezar a trabajar, Carmen. Hoy no quiso adelantar nada el secretario más que dejarnos sobre ya esta situación que ha sucedido no solamente en los últimos meses, ya también se anunció que iban a comprar cámaras en las oficinas de obra pública para evitar todo esto y vemos que son situaciones que ocurren no solamente en oficinas del gobierno, sino en toda la ciudad. Muy bien, Jorge. Oye, tú recibiste una queja también de un ciudadano, justamente hablando de una agresión o posible robo de policía municipal hacia un ciudadano. Cuéntanos un poco y si te parece, también vemos el video que ha pasado en esta cuestión. Sí, un ciudadano vecino de la colonia San Juan de Dios nos hizo el favor de entregarnos un video que a él le llamó la atención la acción policial a las 4 de la mañana del domingo en su casa en la calle Manuel Doblado y Díaz Mirón. Él observa a una patrulla realizando una detención a tres jóvenes que aparentemente habían salido de un bar de la zona centro. El joven, él nos comentó que como ya había sido él víctima de que la policía detiene a Ciudadanos sin alguna razón aparente, decidió grabar y él observó que cuando están revisando las carteras de los detenidos, uno de los oficiales tomó un billete. Él menciona que como él estaba más cerca, ve que toma un billete de 200 pesos y luego los jóvenes toman sus cosas y se van. Lo que aquí no se sabe es que si estos jóvenes habían cometido una falta administrativa momentos antes y ofrecieron el dinero a los oficiales para evitar ser llevados a los separos o si se trató de un abuso del puesto del oficial de las patrullas 324 aquí en este hecho ocurrido la madrugada del domingo en la zona centro San Juan de Dios, Carmen. Por estos hechos, el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, señaló que todos los videos que son subidos a las redes sociales son investigados por las propias áreas internas de control y para prueba de esto nos revelaron que ya se había iniciado una investigación en la Dirección de Asuntos Anternos agendada en la investigación 754-18-POL a fin de que se esclarezca qué fue lo que sucedió en este hecho, Carmen, difundido por Zona Franca. Pues bueno, importante también ahí la denuncia ciudadana, esta colaboración de un ciudadano que afortunadamente nos hizo llegar este video y bueno, pues estar pendiente entre todos del actuar de la policía. Si hay algún comportamiento indebido, pues bueno, también hacerlo público y que se investigue. Te agradecemos mucho, Jorge. Así es, Carmen. Saludos a todos. Hasta luego.